En el marco de una novedosa edición del torneo hípico Longines Global Champions Tour, que tiene lugar en el Club de Campo Villa de Madrid. Algunos rostros conocidos del panorama social, cultural se han dado cita para disfrutar de su gran pasión por los caballos. En la que es considerada una de las competiciones más importantes de nuestro país. Entre los asistentes, se encuentra la infanta Elena, 59 años, y Cayetano Martínez de Irujo, 60 años. Como veremos a continuación, la hermana del rey Felipe fue una de las primeras en llegar a dicha competencia deportiva ecuestre, donde ha podido disfrutar de una agradable jornada en compañía de grandes amigos. De hecho, uno de ellos es precisamente el hijo de la fallecida duquesa de Alba, por lo que los confidentes no han evitado ser el foco de atención de los medios locales por varias razones. Cayetano Martínez de Irujo compite en la hípica bajo la atenta mirada de la infanta Elena. De momento, te contamos que las cámaras de Europa Press han capturado tanto al hermano de Eugenia Martínez de Irujo como a Elena de Borbón demostrando una vez más que son fieles amantes de la hípica. Debido a que dejaron ver su lado más natural en esta nueva competición de saltos que se celebra anualmente en la capital de España. Lo cierto es que los amigos no consiguieron desligarse de su pasado amoroso y, a pesar de que ahora el aristócrata sea un hombre comprometido, su breve historia de amor fue recordada en algunos portales digitales. Elena y yo compartíamos nuestra pasión por los caballos, es una frase que dijo en una ocasión el duque de Arjona y quedó grabada para siempre en la hemeroteca de la prensa rosa. No obstante, el medio citado explicó a sus lectores que la primogénita del rey Juan Carlos y la reina Sofía se mostró ajena a las especulaciones de las tertulias de actualidad. Ya que conversó alegremente mientras paseaba por los puestos de tiendas del hipódromo y realizó varias paradas estratégicas tras interesarse en algunos productos. Ha mirado diferentes artículos, mientras charlaba entre risas minutos antes de que comenzara el Longines Global Champion Tour, apostilló el ejemplar al respecto. Por su parte, el conde de Salvatierra estuvo bastante ocupado en el torneo hípico porque decidió volver a participar en el concurso como jinete en la especialidad de saltos, que celebra su edición número 112. Muy concentrado y con la equipación completa, lo hemos podido ver paseando por las instalaciones donde posteriormente competiría, deslizó el rotativo. Finalmente, el periódico en cuestión dejó entrever que Cayetano Martínez de Irujo compitió en el club de Campo Villa de Madrid bajo la atenta mirada de su exnovia de la juventud, la infanta Elena, con quien mantuvo un breve romance de tan solo tres meses en los años 80. Ella es una gran persona, la tenía muy cerca por el ambiente hípico y en ese tiempo me di cuenta que yo no estaba luchando para salir de una celda educacional tan fuerte como la mía para meterme en una mucho mayor. Segundo, confesó el exesposo de Genoveva Casanova el pasado mes de enero durante una entrevista en exclusiva con Risto Mejide. Secretismo absoluto. Como dato no menor, en su paso por el programa Viajando con Chester de Cuatro, la pareja de Bárbara Mirjan se sinceró con el presentador de televisión y desveló por primera vez cómo se tomó la cuñada de la reina Leticia que él revelara la relación secreta que tuvieron de jóvenes. No le gustó nada porque todo era muy oculto, muy secreto. Fue difícil salir de ahí, era algo muy seductor para muchos de alrededor, claro. Pero tuve la fuerza de decir no, esto no es lo mío. Para nada era lo que buscaba ni quería. Dentro de mi confusión interna había cosas que tenía claras, sentenció. Gracias. Gracias.